¿Qué es la radiación ultravioleta? Sí, como una causa primordial del melasma, aunque no es la única, es la radiación ultravioleta. Se sabe que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en las grandes ciudades donde hay una gran contaminación de la atmósfera, donde a veces hay nubes que dejan filtrar parte de la luz ultravioleta que no debería de llegar a la superficie terrestre, y todo este problema de la capa de ozono que ha habido, las inversiones térmicas, se sabe que la ultravioleta puede provocar el melasma, además de otras enfermedades.